...ladrillos fundamentales de nuestra identidad. La liturgia gardeliana es una escuela existencial, un espejo donde siempre hallamos algo familiar, algo de casa. Como hoy, como hoy, a ti es una nueva generación que abraza con belleza la poética del Sorsal Crioso, con un álbum que incluye exclusivamente composiciones de Gardel arregladas para trío de jazz más armónicas. La gardelería nació del puente musical entre el mayor exponente de la armónica argentina y un virtuoso pianista y compositor argentino radicado en España, donde desarrolla su propio tango y jazz trío a modo de laboratorio, donde mezclar esos dos universos...